Señorita, ¿le agradó el colchón? La macroventa del colchón es el evento donde se reúnen las mejores marcas con los modelos más exclusivos que no encontrarás en ninguna otra parte de la ciudad de Puebla al mejor precio. Estamos en el Centro de Convenciones Puebla, en el Salón La Pastora, junto a las escaleras eléctricas. Estamos de 10 de la mañana a 9 de la noche. Pueden probar toda la línea de productos que están exhibidos, más de 60 modelos, sentir las texturas, tocar todo lo que es el producto en sí. Están participando las mejores marcas, Sprint Air, Stonic, América, Silly, Biomatress, Persa y Magnus. Tenemos hasta el 40% de descuento en los modelos participantes. Aceptamos todas las formas de pago. Puedes también apartar tu colchón a 30, 60, 90 días. Ven, anímate. Te esperamos en la macroventa del colchón.